... Lo que está viendo no es ninguna recreación o un truco fabricado con una cámara. Es la fotografía de un fantasma. El espectro de una niña que falleció en esta casa de Magdalena y que se ha quedado aquí entre las sombras, oculta entre las paredes de esta vivienda. Un mundo al que decidimos incursionar para descubrir algo que no está vivo, pero que nos vigila desde una puerta en esta casa poseída por fantasmas. Ocurrió hace solo unas horas cuando en medio de la más absoluta oscuridad y acompañados por el parapsicólogo Félix Rivera y sus dos hijos, Graciela y José, ingresamos a esta vivienda ubicada en la cuadra 5 de la avenida Salaverria en Magdalena. Un lugar en el que la señora Rosa Arellano y su hijo Rodrigo viven hace 25 años, pero en la que ya no podían seguir viviendo en paz. La sensación de que alguien se sienta, ¿no? En el sentido de que alguien se sienta. Y también está conmigo también, ¿no? Entonces, yo me sentí una más así feliz. Según la señora Arellano, en esta casa penan, las puertas rechinan, se escuchan pasos a medianoche en el corredor y una sombra los observa mientras duerme. Te veo la figura, pues siento que es el hecho que está acá, pero no se queda ahí. De pronto, mientras nos alisábamos para subir las escaleras, algo sobrenatural recorrió velozmente un pasadizo del segundo piso. No había nadie allí. ¿Quién hacía estos ruidos? Había que estar preparados para todo. En ese lugar, muchas personas habían fallecido de forma extraña. Bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de percibir hasta cuatro entidades distintas. La primera, un varón moreno. La segunda, una mujer trigueña. Hemos sentido un espíritu doliente, antiguo, como alguien que está agonizando. El macabro requisito para continuar en el lugar era recorrerlo en la más completa oscuridad. Graciela y Juan comenzaron a tomar cientos de fotografías en todos los rincones y en todos los ambientes. Lo que captó el aparato fotográfico fue espeluznante. Había sentido a alguien que cruzaba esa habitación, por eso he venido a tomar fotos aquí. Y no le he dado directamente, sino que nos han estado observando por la espalda. Esta es la primera vez que un programa de televisión muestra de manera explícita y evidente imágenes como esta. Fantasmas que nos observaban mientras recorríamos la casa. Imágenes reales y certificadas por especialistas de la cadena de televisión Universal. Cuando yo le mandé a Ghost Hunter International imágenes de esta naturaleza, ellos las auditaron, por eso vinieron. Allí nos tienen, el fantasma de la niña fallecida, escondida detrás de un ventanal en un viejo desván de la casa. Y una de las ancianas también fallecidas aquí, observando fijamente todos nuestros movimientos. Definitivamente no, creo que estamos haciendo historia. Los fantasmas habían sido identificados, la casa estaba poseída y faltaba el exorcismo. Son casi las dos de la mañana y nos encontramos en el interior de la vivienda, poseída por entes, por fantasmas. Nos han dado una especie de ofrendas que nosotros vamos a tener que poner en ese umbral que acaban de escribir en arameo. Vamos a ver, aquí está el umbral, el espíritu en arameo, podemos ver. ¿Qué es lo que significa exactamente esto, Félix? Esta es una moda que señala el poder, que nosotros aceptamos el poder de Dios, que reconocemos a Dios como el ser omnipotente y que Él es el poder sobre la tierra. Y viene nuestro Dios, que no es en silencio, viene con un fuego devorador que le precede. La ceremonia de limpieza había comenzado. Algunos objetos sobre la mesa, en la que se había escrito en arameo frases contra Satanás, comenzaron a moverse. La lámpara que pendía del techo también comenzó a balancearse. Y en honor a la verdad, fueron momentos de intenso miedo. Luego de algunos momentos de ansiedad, el exorcismo terminó. Los entes, que durante 25 años vivieron en esta casa, se habían marchado. ¿Satisfecho? Plenamente satisfecho. La satisfacción más grande es haber podido llegar donde esta familia y hacer algo para que ellos tengan paz. La tarea había terminado. El olor a azufre que emanaba la hoguera encendida durante el exorcismo se había disipado. Y los fantasmas ya no molestaran. ¿Más tranquilo ahora? Sí, mucho más tranquilo. Este es el mundo de los fantasmas visto desde dentro. Una tarea que para Félix Rivera, un parapsicólogo acostumbrado a trabajar con investigadores internacionales, y cuyo archivo personal fotográfico está repleto de fantasmas, es común. Pero para nosotros no. Es más, lo que está viendo es otro espectro oculto tras una ventana, y que descubrimos recién, mientras editábamos este informe. Mírelo otra vez. Debajo de él no hay piso. Está flotando. Y si seguimos la imagen, descubriremos que el resto de su cuerpo no existe. Bienvenido al tenebroso mundo de los fantasmas.